Bueno, pues como decía, buenas tardes a todos y hoy vamos a hacer una cosa también divertida con Blender, que es la extracción de los modelos en tres dimensiones que el Google Maps presenta a través del Google Chrome. Cada vez que ponemos Maps, vamos a poner un sitio cualquiera, por ejemplo Maps en Logroño, nos aparece el mapa, entramos dentro del mapa y aquí abajo a la izquierda tenemos ya la opción de pasar la vista a satélite y aquí a la derecha tenemos iniciar la vista en tres. Esto lo que hace es cargar los datos georreferenciados en tres dimensiones que tiene el Google Maps y la primera aclaración es a partir de ahora, siempre que hablemos vamos a hablar del Google Maps, nunca del Google Earth. Es otra librería distinta y lo que haríamos hoy no funcionaría con el Google Earth, solamente funciona con el Google Maps. Google Maps, además de la información que tiene georreferenciada, tiene un montón de información que ha obtenido a través de fotogrametría y además esa información es procedural, o sea que yo ahora estoy viendo Logroño entero y tiene una cantidad X de información en 3D que nos está enseñando. Pero según nos vamos acercando, vamos a ver cómo va cargando de manera más detallada la información que tiene y si nos acercamos más, va cargando todavía de manera más detallada hasta que llega un momento que ya no carga nada más. Entonces, bueno, tenemos aquí el estadio municipal de Las Gaunas, el famoso estadio de Gol en Las Gaunas, de una manera bastante decente, una escena urbana donde Google nos presenta una serie de modelos en tres dimensiones. A partir de ahora, lo que vamos a hacer es usar un añadido de Blender para poder extraer esta información. La comunidad de Blender para todas estas cosas es brutal, es gigantesca y se les ocurren cosas muy maquinativas para darle solución a estos problemas. ¿Cómo lo han resuelto? Esta información en 3D se almacena en la memoria de la tarjeta gráfica del ordenador. Entonces, ha habido un tío espectacularmente inteligente y ha dicho, bueno, ya que Google no le puedo preguntar directamente ¿Qué información es esta? Se la voy a preguntar a mi propia tarjeta gráfica. Para ello, ¿qué necesita? El Blender y el añadido que se llama Maps Models Importer. Cuando subamos los vídeos a reconstruccionvirtual.es, todos estos enlaces los pondré para que se puedan acercar. Bueno, ¿qué dice el hombre de Maps Models Importer? Da una serie de avisos porque esto no es un añadido normal de Blender. Este es un poquito más especial que te dice. Que este añadido, bueno, lo primero, que no está disponible ni en Linux ni en Mac, solamente en Windows. Y que requiere versiones específicas de Blender. Y te dice que actualmente, hoy, en abril del 2020, que estamos haciendo este vídeo, lo que pide es el Blender 282, que ya lo tengo instalado. Un programa que se llama RenderDoc y la última versión del Chrome. Esto es un enlace que vais a ver que es súper sencillo para ejecutar este Google Chrome en modo de desarrollo. Y luego, a mitad de la página más o menos, este Maps Models Importer es el añadido en sí que hay que instalar en Blender. Muy bien, pues vamos a bajarnos los programas. Lo primero que dice es que tenemos que bajar el Render. Yo ya tengo el Blender 282 instalado, ¿vale? Te dice lo siguiente, el RenderDoc, pero la versión 1.6 de aquí. No hay ningún problema. Entramos y le decimos que en vez de la versión 1.7, nos vamos a ir a buscar todas las compilaciones estables. Como la nuestra es la 1.16, yo os sugiero bajar la versión portable porque así no hay que instalarla. Bien, me he preparado en el escritorio. Ahí estás bajando la 1.5, ¿eh? Ah, perdón, le he dado donde no es. 1.6, perdón. Aquí, 1.6, estupendo. 3D, nos la bajamos. Y yo ya me había bajado el zip, que es el añadido que hay que meter en Blender. Bien, voy a copiar este sitio para luego no volver y voy a cerrar Blender. Bien, lo primero que vamos a hacer es el programilla que nos hemos bajado, lo vamos a extraer aquí mismo. Os recuerdo que es una versión portable, por lo tanto, cuando lo demos al RenderDoc UI de interfaz de usuario, nos va a cargar el programilla. Ahora hablaremos de él. Y luego, respecto al Chrome, nos dice que el Chrome lo tenemos que ejecutar con este churro, que lo que quiere decir es abrir el vendor en modo desarrollador. Yo lo que hago para hacer esto es copiar solo lo que hay del CMD de Windows para atrás. Es tan sencillo irse aquí a discolocal C, Windows, System32, cmd.exe, enviar a escritorio como acceso directo. Ya tenemos aquí nuestro acceso directo, lo voy a meter aquí para que no moleste. Y si le damos a las propiedades, aquí después de CMD, espacio, y pegamos todo el churrillo este que nos decía la página que nos haga falta. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Ahora, incluso le podemos cambiar el nombre. Le podemos poner que es el Chrome DEV para desarrollo y nos carga el Chrome. Pero es un Chrome especial, como veremos un pelín más adelante. Importante, todas las persianas del Chrome tienen que estar cerradas para poder... Porque cuando lo cargamos, nos salen aquí abajo dos ventanitas. Una que se nos ha quedado en blanco porque todavía no ha cargado nada. Y otra que nos informa qué ID de proceso del sistema está usando. Esto de momento que puede ser muy raro, no os preocupéis por él. Pero la cuestión es que cuando entramos, ya tenemos un Chrome que está bajo el influjo del desarrollo. Ya solamente nos queda entonces ejecutar nuestro RenderDoc. Este es el programa que va a extraer de la memoria de la tarjeta gráfica la información en 3D. Por lo tanto, le damos a Archivo, Inyectar en el proceso. Nos quedamos aquí, buscamos Chrome. Y no tenemos ningún Chrome abierto, que es lo correcto. Vamos bien. Ejecutamos el Chrome de desarrollo y se nos abre el proceso, es el 13.944. Y sin tocar nada, refrescamos y ya nos sale que el proceso 13.944 es la Chrome GPU. Y le damos aquí a Inyect y ya nos dice que contra el Chrome se ha conectado este programa. Por lo tanto, ya va a poder acceder a la información que el Chrome cargue. Por lo tanto, ya solamente nos queda entrar y ya veis que ha accedido a la API del Direct3D. Dependiendo del ordenador que tengáis, es probable que aquí os salga OpenGL. Dependiendo de la tarjeta y esas cosas. Pero bueno, este programa ya se ha conectado a la información de la tarjeta gráfica que tiene el Google Chrome. Incluso nos sale aquí arriba ya opciones de desarrollo. Todo esto no es ni pelateo, ni es ilegal, ni es nada raro. Simplemente son programas que se usan para hacer aplicaciones específicas para este tipo de softwares. Pues volvemos adelante. Si buscamos Maps Logroño, voy a repetir todos los pasos para acordarnos. Vamos a decirle que queremos la vista en satélite. Que queremos la vista en tres dimensiones. Y volviendo a nuestro querido Estadio de las Gaunas. Bueno, en un principio esto sería la escena que queremos pasar a Blender. Cuanto más cerca, más cantidad de información vamos a tener, pero menos cantidad de escena. Entonces esto que sería una vista más o menos comedida. Y aquí viene un truco súper importante. Como veis estoy moviendo, haciendo pequeños círculos la imagen. En estos momentos estoy obligando a la tarjeta gráfica de mi ordenador a estar todo el rato releyendo la información en tres dimensiones que hay aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice el program? Que si yo le digo que me capture esa información, por ejemplo, después de tres segundos, nunca darle a inmediatamente. Siempre darle después de, por ejemplo, tres segundos. Y le digo capturar. Dentro de uno, dos, tres. ¿Veis que se ha parado? Aunque le estaba dando vueltas. En ese preciso instante ha volcado la información en tres dimensiones. Ahora hay que darle dos veces para abrirlo. Y simplemente aquí lo que hay que hacer es archivo, guardar captura como gaunas. Estupendo. Ya tenemos aquí, este es el archivo que se baja. ¿Ok? Muy bien. Vamos a abrir el Blender. Y tenemos que abrir ese archivo que nos hemos bajado. Yo lo que hago ahora es eliminar todo lo que hay en la escena. Ahora tengo una escena total y absolutamente vacía. Le digo archivo, importar. Y no puedo importar nada porque todavía no le he cargado en Blender. Que es una cosa nueva que vamos a hacer hoy en la cargada de añadidos. Si recordáis, nos habíamos bajado el RenderDocs y nos habíamos bajado el Zip. Que es el añadido en sí que hay que instalar en Blender. Pues es tan sencillo como darle a edición, preferencias. Esta es toda la configuración de Blender y tiene una opción de añadidos. Donde le decimos, instálame el añadido que te has descargado. Que es esto. Se va a instalar. Ya me lo he instalado, pero no me lo he activado. Le damos a que se active. Y ahora ya, si yo le doy a archivo, importar. Me sale que puedo importar archivos Google Maps Capture. Le damos a Dexto, TMP7, nos habíamos bajado las causas y le damos a importar. Aquí, paciencia. Este ordenador es un i7 con 64 GB y le suele costar unos 30, 35, 40 segundos cargar la escena tal como la hemos visto. Dependiendo lo compleja que sea la escena, se puede tirar. Y dependiendo del ordenador, pues sus buenos dos minutos aquí con la ruletita dando vueltas. Pero, tachán, ya tenemos toda la geometría que Google Maps carga en la memoria de la tarjeta gráfica. Y no solamente tenemos la geometría, sino que además tenemos la textura. Y esto es un modelo ya en tres dimensiones que A, podemos seguir editando en Blender. O B, podemos exportar en OBJ o en DXF al programa de 3D que sepamos manejar. Y tenemos toda una escena ya estupendamente hecha. Así que es cierto que, evidentemente, milagros en Lourdes. Si te acercas mucho, 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 al final la información se termina degradando. Porque en Google Maps no hay esta información. Tener en cuenta que esto está diseñado para ser visto a esta altura. Y es de donde se ve de una manera, vamos a decir, óptima. Que es cierto que, si volvemos aquí, en vez de estar en Logroño, nos vamos al primer pueblo Fuenmayor mismo. Fuenmayor no tiene esos edificios en tres dimensiones. Y lo único que nos descargaría, lo único entre comillas. Espera, que me acercara un segundo aquí al monte. Aquí está el monte. A ver si se ve bien lo que quiero enseñaros. Aquí hay un monte. Lo que pasa es que por la dificultad de visualizar, aquí igual se puede ver mejor. Esto son montañas. Esta información sí que nos la descargaría. Lo que nos generaría son los edificios en 3D porque Google Maps no lo tiene. Si tú te vas y metes un cubo en Blender de 2x2x2 metros, se ve de manera rápida que no está a escala este modelo. Si te vas a las propiedades del modelo, el tipo que ha hecho esto ha sido tan amable que nos lo mete reducido y en pequeñito para que sea en un principio manejable. Porque claro, si yo me voy aquí a las propiedades del ítem y me voy que la quiero de escala en vez de 0,004 que entran todos estos, son todos iguales. Aquí la escala 1, 1, 1. Esta es la escala real en Blender del modelo. Y como veis, nuestro cubo de 2x2x2 metros, como veis, aquí hay que entrar a los ajustes de Blender por todo el tema de que, en vez de ponerle porque a 1.000 metros se acaba la visión, vamos a ponerle 5.000, todo este tipo de cosas. Pero ya te digo, esto ya es manejar Blender que no es el capítulo de hoy. Aquí seguimos, pero el que quiera puede escoger y decirle archivo, exportar y que elija DAE, PLY, incluso hasta el STL de las impresoras, FBX y el OBJ que es el estándar, incluso DXF también de AutoCAD se puede exportar. Oye, David, el 0,0 supongo que está en el centro de la pantalla del Google Maps al momento de la captura, ¿no? El 0,0, no sé, espera, lo miramos. A ver, lo voy a importar otra vez el... No, Fernando, carga el 0,0 aquí en el lado izquierdo, no sé por qué. Si tiene una explicación, yo la desconozco. Como curiosidad, decir que carga rectángulos perfectos vistos desde Z, que luego... Y la orientación parece ir para el norte, arriba o no, tampoco eso. Está orientado, a ver, con el norte a la izquierda de mi pantalla. ¿Por qué lo hace? Tampoco te sé decir. Pero, la santo, una cosa, ahí a la derecha no se ve en transform, vienen los parámetros de localización y de rotación. Sí, pero ya son localización y rotación locales, ya dentro de Blender, del programa en 3D. Esto quiere decir, esto es una escena en tres dimensiones, y si yo cojo este cachito, él me dice que respecto al 0,0, este cachito está en X tanto, Y... Es más, yo lo que suelo hacerlo primero, para no volverme loco, es todos los cachitos, que hay un montón, los selecciono todos, y en Blender concretamente es Control-J, y me hago un solo objeto con él, ¿vale? Y luego le digo que el objeto, su origen, lo lleve a la geometría, y él te calcula, a ojo más o menos, cuál es el centro de la geometría, y luego me hago un 0, 0, 0, y ya, por lo menos sé dónde está. Ahí se ve, en la puerta del estadio. Correcto, sí. Aquí lo ha traído, ¿vale? A ver, que ponga la textura. No tiene nada más allá que, yo creo que siempre que hemos querido, yo creo que alguna vez todos hemos dicho, joder, qué pena, que no nos podamos bajar esto al ordenador, pues bueno, que sepáis que ahora se puede bajar esto al ordenador. Y yo el otro día, haciendo pruebas, me bajé este OVJ, y dije, no sé si lo cargará Virtual Crash. Para mí no, es demasiada... Y, pues sí que lo carga. Sí, 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 Virtual Zero lo come todo. Y no solamente lo carga, sino que además, no carga las texturas, porque Virtual Crash te carga los OVJ siempre sin texturas, pero bueno, puedes conseguir un render bastante decente. Haremos pruebas. Ahí lo tenemos. Preguntas, es vuestro momento. Supongo que la resolución de la malla la da la distancia a la que te ubicas en la imagen del Google Maps al momento de la captura, ¿no? Correcto. Aquí, en memoria, el navegador Chrome tiene una información con mucha menos resolución. Como veis, la carga es procedural. Y ahora tenemos mucha más información. Pero claro, mucha menos cantidad de escena. Y tal vez sea conveniente ubicarse en una vista ortográfica para que después aparezca bien orientado en el Blender. No, no, porque, a ver, una vez que estás aquí, el modelo en tres dimensiones entero está cargado. Todo lo que hay en tres dimensiones de información aquí, en la memoria del navegador, está cargado. O sea, si yo hago así, no estoy cargando una cosa nueva. Simplemente lo que ya está cargando lo estoy viendo desde otro punto de vista. Si le vuelvo a dar, no cargo una nueva información. Lo que hago es cambiar el punto de vista sobre la información que ya tenemos. Volvemos al navegador, nos movemos, que esto fuerza la imagen en tres dimensiones dentro de la pantalla. Y cuando hace ese clic-clac es cuando esto se ha cargado. Lo del movimiento no entiendo para qué es. Sí, porque es. A ver, ten en cuenta que esto lo que hace es capturar, no captura la información del Google Chrome. Captura la información de la tarjeta gráfica. Lo que pasa es que él sí que sabe dónde buscar. Entonces, si no meneas la imagen, no estás forzando todo el rato al Google Chrome a enviar a la tarjeta gráfica toda esa información gráfica que contiene. Vale, o sea, tiene que estar moviéndose en el momento que hace la captura. Si la has movido antes, que se supone que entonces ya estás. No, tiene que estar moviéndose, vale. Por eso el truco de esperar tres segundos, para que te dé tiempo a ti de moverla. Claro, para que te dé tiempo. Lo que pasa es que como estaba mirando al otro lado, no sé si la he guardado yo mismo bien, vale. Vamos a ver. Igual en Bilbao son seis segundos. Y claro, las grandes ciudades son las que mejor están. Y sí que es cierto que para los accidentes en medio del campo, pues tenemos muy, muy, muy poquita información. Sí, o por ejemplo, yo lo siguiente que voy a hacer es integrar aquí la nube de puntos del láser escáner. Lo que pasa es que, bueno, eso ya lo vemos. Bueno, tema de la próxima clase. Sí, sí, sí que me puede acercar lo suficiente y entonces llega un momento de que yo aquí, por ejemplo, si esto lo tengo escaneado, esto lo recorto y aquí le pego mi nube de puntos. Por lo tanto, tiene muchas posibilidades.